Desde todo, buenos días y agradecerte a ti Elvis por siempre cubrir la información. Bueno, nosotros tenemos entendido que algunos equipos no han cumplido con el cronograma de lo que había especificado la Liga Central de Casarande, ya que en algún momento nosotros como institución deportiva seria hemos cumplido las fechas y más que todo el cuadro donde había especificado la Liga y sus dirigentes, pero lamentablemente, bueno, extraoficialmente tengo entendido que el club, si no me equivoco, Avilés, Riquelme y bueno, otro equipo que desconozco, que en realidad no han cumplido con el cronograma, es por eso de que se ha visto postergado la fecha que iba a comenzar este 4 de marzo de este año. Ustedes luchan bien invertido ya dinero en lo que es la preparación del equipo, ahora ¿cómo quedan? Bueno, lamentablemente a veces nosotros se nos escapa la responsabilidad que tienen los dirigentes, en este caso es la Liga. Nosotros, como te voy a reiterar, en institución seria hemos cumplido con el cronograma de lo que especificaba la Liga. Lamentablemente, bueno, algunos equipos desconozco el porqué, la demora de su inscripción y de la ley de los jugadores, pero creo que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad lo que es específicamente las fechas que nos habían obligado a la Liga Digital de Casaranda. Seguramente esta semana se van a reunir los delegados para definir este tema. No, el día viernes hubo una reunión así de emergencia y creo que ya han acordado que sí o sí este 11 de marzo se inicia el campeonato de la campaña 2018. ¿Qué perspectivas tiene el 7 de junio para este campeonato? ¿Ser siempre protagonista? Sí, como todo equipo, sin subestimar a todos, la idea del 7 de junio es llegar a ser campeón. No, no.